Atlántico 2015, a ver, sí creo que ya está, y ahora estamos en 2 metros, ¿no? Pim, 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 a 4 Delta Eco, joder, me va a costar acostumbrarme a indicativo este. ¿Pasamos el 30 ahí? Muy bien, te paso, 59031, desde India, Mike, 79, Hotel Lima, 031, 031. Vale, copiado, pues, para ti el número 1, desde Italia Número 80, Charlie Papa Roger. Roger, Roger, estás en el log. Muy bien, qué fuerte te escucho, David. Espera un momento, espera un segundo. Sí, la verdad es que yo también te escucho como si estuvieras aquí, ¿eh? O sea, como si estuvieras, como si estuvieras por la zona. O sea, fortísimo, tenemos que tener una línea igual casi visual, ¿eh? Vale, ¿qué tal me escuchas ahora, mejor o peor? Mejor, una barrita más, eso es lo que estaba mirando, digo, y ahora suben las señales, bueno. Pues, pues eso, la verdad es que sí, a ver, yo no he visto la señal tuya, pero vamos, igual también, 9, a ver, dale. Hola, 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 Perinola. Joder, 9 más 15. O es que lo pasa que yo soy un poco gritona. ¿Qué te iba a decir? Estoy haciendo el video, vamos a U, así te grabo en U. Vale, ok, para nadie me frecuente. 4, 3, 2, 2, 20. Ok, vamos, pues ya. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, a 4 Delta Echo. A ver, pásame numeral, 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 pásame numeral, numeral. Perdón. Perdón. David. Se queda allá arriba. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Vamos un poquito más arriba que estaba ocupada. Vamos a 2, 25, así no lo molestaba. Ahí está un poquito más desplazado de frecuencia, mirá. ¿Dónde tengo 2, 25 yo? Acá. Mirá. Sí, sí, te escucho, dale que me pongo en tu frecuencia. No te muevas, yo me pongo en tu frecuencia. Pero háblame. No te muevas, 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 no te muevas. Mirá. Bueno, pues nada, te paso el numeral 1, numeral 1 desde italiano, número 80, chat y papá. Ok, muy bien. Yo acá te paso el numeral 13, numeral 13. Sabés que voy a tener que cambiar la antena porque creo que tiene algún error grave mi antena de UHF porque no funciona, vamos, no funciona ni la décima parte de lo que tiene que funcionar. Con ganario no puedo comunicar. Te paso 5, 9, numeral 13, 13, desde India, May, 7, 9, Hotel Lima y estás en el log. Ok, recibido, pues nada, aquí 5, 9 reales. No debe ser más 15, más 20, casi que pone eso en la otra banda, pero también muy fuerte. No, yo acá te escucho 7, 8, 7, 8, este, súper fuerte, vamos, aparte tenés un bozarrón que ni te cuento. Bueno, corto el video y ya estás para la fama, ¿eh? Gracias, David. No me sé.